Ay, cupido, como que me tiene rabia a mí ¿Qué dice? Y arriba esa mamita Mando timba ¿Cómo dice Clarencia? Ay, cupido, como que me tiene rabia a mí Yo ya lo voy a, lo voy a joder Y después se quiere lucir conmigo Ay, cupido, lo que me duele no se me pasa Yo creo que lo voy a levantar Yo no sé qué le pasa conmigo Ay, yo quiero una vaina firme pero nada Siempre llegan las personas equivocadas Ay, yo me voy a hacer un reto Porque yo no vuelvo a esto Ya me da una risa ¿Cómo dice? Duro Ay, cupido Siempre se quiere lucir conmigo Esa manito arriba Todo el mundo arriba Buenas noches, clemencia Prepárense porque hoy nos vamos de amanecida ¡Vamos, muchachos! Que se prenda la fiesta La inclemencia arriba, arriba, arriba Ya, 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 ya Ay, compito, como que me entiendes a la vida Cuando lo veas, lo veas, lo veas Y pensé que eres así conmigo Ay, compito, lo que va a dar, lo que me va a dar Yo no sé qué le pasa con tu voz Ay, mi amor, que no me dé problema Solo pido que te quiera, que te quiera Hoy voy a enseñar conmigo, ese era lo que le hice Más dame algo bueno, una vaina firme Ay, compito, como que me entiendes a la vida Cuando lo veas, lo veas, lo veas Y eres así conmigo Ay, borracho, compito Buenas noches, Clemencia Buenas noches, Clemencia